Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos sean a un nuevo video Gracias por ver el 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 video Si tu aun no eres parte de mi canal te invito a que te suscribas y me dejes todos tus comentarios aquí abajo en la cajita de descripción Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Chau